Repostería Kikas le ofrece ricos pastes como condes, empanadas, dulces y saladas, rollos de requesón con zarzamora, manzana y frutas de temporada, donas, panqués, roscas, pasteles y gelatinas, en calle Insurgentes número 56 en Zacatlán, Puebla, con su servidora Erika Tellez Sánchez a los teléfonos 797-125-6219 o 797-101-2353. Contamos con servicio a domicilio en Zacatlán y sus alrededores.